¿Qué tanto crees que el amor esté ligado a las estructuras monogámicas? O sea, ¿qué tanto podría existir? Porque ahorita hablas de una sola persona. Eso no está escrito en ningún lado. O sea, realmente puedes tener varias obsesiones con varias personas. Yo sí creo en el poliamor. O sea, yo sí creo en el poliamor. Y aparte hay muchas vigencias históricas y muchos ejemplos históricos de relaciones poliamorosas, de sociedades poliamorosas inclusive. A mí al contrario. La idea de monogamia se me hace muy como tradición cristiana, católica, apostólica. O sea, se me hace un poco más moderna la idea del amor a una sola persona con este tinte obsesivo. Se me hace muy victoriano. Se me hace muy de la época de Shakespeare. O sea, se me hace que en la época victoriana es donde idealizamos estas relaciones monogámicas, obsesivas, dedicadas. Y al mismo tiempo, no solo la romantización del amor romántico, pero sino también el constituyente social de la creación de los núcleos familiares fue lo que creó este como moldecito de el amor es a una persona. No, de nuevo, no hay muchos tipos de amor. No hay amor horizontal. No hay poliamor. Solo hay amor. Eso se me hace bastante reciente, moderno y muy... A ver, si el amor de por sí es un concepto bastante artificial, la idea del amor monogámico también se me hace bastante artificial. Bastante artificial. Tú usas el amor como motor de algo, el desamor. Te ha tocado vivir experiencias en donde creas arte. Pero empezar, ¿tú qué prefieres? O más bien, ¿cuál es tu postura frente a monogamia contra poliamor? A mí la monogamia se me hace más sencilla. No sé si... Prefiero lo práctico. O sea, se me hace muy complicado manejar un poliamor. Muy pragmático que eres, güey. Aún por el amor, qué pedo, güey. Qué programador, güey. Digo, a fin de cuentas... ¿Hacías tablitas de Excel de tus exnovias? No, afortunadamente no. Fíjate que una de las cosas con las que batallé es precisamente darme cuenta que las personas no se pueden reducir a tablas de Excel, incluyéndome e incluyéndolas. Pero se me haría muy complicado manejar una relación poliamor. En este momento en mi vida, la neta, es que no... No lo es. Ni hay forma, güey. Sí que lo siento a los millones de fans de Roberto. Sí, no, no. No se les va a armar. No hay poliamor. No porque Roberto no quiera, sino porque no puede computarlas a todas. No, aparte, digo, realmente una persona es infinitamente compleja. O sea, por más que la tengas catalogada, que tu abstracción sea lo más fideína que puedes, sigues siendo una persona que escapa ese modelo mental. Entonces, ese infinito es suficiente. Sí, de hecho, CISEC, que es uno de mis filósofos favoritos, dice, si tienes un motivo para amar a alguien, no lo amas. Si tienes un motivo para amar a alguien, no lo ames. No, no lo amas. Ah, no lo amas. Es mentira, no lo amas. Lo estás ocupando, lo necesitas. Si tienes un motivo para amar a alguien, no es amor. O sea, en el momento que tú puedes explicar tu relación con el otro de una manera puramente fría y pragmática, ahí no hay amor. El amor siempre es como elusivo, o sea, no cabe. De que, güey, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué la amo tanto? O sea, no entiendo. O sea, sí, es buena gente y está guapa, pero ¿por qué la amo tanto? O sea, siempre hay como algo que se escapa a la lógica. Sí, un factor irracional que acaba siendo el drive que te mantiene picado. Y justo ese factor irracional, ahí es donde se esconde lo que realmente es el amor. Porque todo lo otro, no, es que me conviene, es que no, me hace bien, y me ayuda a enfocarme en mi carrera. Nah, pues entonces, ¿qué? ¿En el momento que te deja apoyar la vas a dejar o qué? O sea, es como que no es amor real. El amor justo se esconde atrás de ese pedazo de irracionalidad. No quiere decir que no incluya motivos pragmáticos, pero el amor siempre está soportado por un pedazo irracional. ¿Qué tanto está relacionado al riesgo? O sea, el hecho de que no te convenga te puede parecer todavía más atractivo porque sabes que no deberías estar... Es un buen punto, la parte aspiracional del amor, ¿te refieres? Sí, o la parte de riesgo de decir, esta persona no me conviene para mí, entonces te da un cierto thrill, un cierto... Ya, goce. Un cierto goce, sí. Sí, eso sí es puramente goce. O sea, el ponerle ese componente prohibido, casi como transformarla en un fetiche, transformar a la otra persona en un fetiche, sí me parece que es un componente de... Y aquí sí, tal cual, el psicoanálisis es joye-sans. Joye-sans es como un exceso de placer. O sea, es como un goce, es un placer adicional, un placer extra. Es de que si de por sí ya la amo, si de por sí ya nos llevamos bien, y aparte no debería, deli, güey, ¿sabes? ¿Sabes? Porque aparte, aparte mis papás la odian, entonces no gusta, güey, perfecto. Bueno, ahí te estoy yendo a razón extra. Pero esa irracionalidad de la que hablabas antes tiene que ver con, bueno, pues a lo mejor no es el match perfecto, pero qué pedo que sí quiero. O sea, es esa irracionalidad de... Sí, que lo acaba justificando. Que lo acaba justificando y lo acaba siendo un poco más complejo. Y si te fijas, o sea, de ahí vienen mucho nuestras narrativas del amor, ¿no? De que, o sea, en México es la empleada doméstica que se enamora del millonario. En Shakespeare era, pues, Romeo y Julieta, ¿no? O sea, siempre están estas... O en Estados Unidos es la porrista y el geek. ¿Sabes? O sea, es como que siempre están estas como... El amor que no debería de ser es amor porque supera aquello que lo impide. Justo aquello que niega la posibilidad de que el amor exista hace que el amor tenga todavía un valor más superior a lo que se imaginaba. ¿Por qué? Porque va en contra de todas las fuerzas, va en contra de todas las voluntades. O sea, justo lo que me parece más interesante de pensar en el amor es que si armaras una ecuación matemática de la relación entre las personas, el amor es una variable indeterminada. Es una variable a la cual no le puedes poner un valor fijo. Eso para mí es el amor. Es de que, ¿por qué te casaste? O sea, ¿te casaste porque justo había todos los motivos para hacerlo, los motivos para no hacerlo y un otro motivo al cual no le puedes dar sentido y aún así lo hiciste? Que a ver, que no me parece tampoco que exista una incompatibilidad entre la libertad subjetiva del amor y el determinismo. Porque, y eso también lo dice Sisek, raramente, güey. Se me hace que piensas mucho como él. Sisek dice que la verdadera felicidad es enamorarte de tu destino sabiendo que nunca tuviste alternativa. O sea, es... Esto te tocó porque te tocó, pero te enamoras de ello igual. Eres libre de enamorarte de lo que te tocó. No de cambiarlo, pero eres libre de amarlo. O sea, es como... Eso me hace una manera muy romántica del determinismo. Y más porque te empiezas a poner... O sea, amas el viaje a tu camino. Claro. Porque te da la ilusión de libre albedrío. Entonces, tú crees que estás operando algo y aunque realmente estás llegando al lugar en donde deberías llegar, tuviste esa ilusión y esa ilusión es suficiente. Lo que puede... Y esto está interesante porque conecta con una de las preguntas fundamentales del psicoanálisis, de la terapia, que es realmente lo único que puedes hacer, o más bien a lo que deberíamos aspirar, es a saber si quieres aquello que deseas. Porque aparte también está el problema de que nadie escoge de quién se enamora. Sí. Hay muchos amores que dices, ¿por qué me tuve que enamorar de ella? O sea, qué chingado. O sea, no, 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 güey. De todas las otras posibilidades y seguramente pasa mucho también en una sociedad donde el matrimonio acaba siendo muy de estatus social. Deberías de casar para arriba, casar con una buena familia, con buenas posibilidades socioeconómicas, pero no. Vas y te enamoras de la peor persona posible. A ver, vamos a partir de esa idea que se me hace interesante esto que tú estás diciendo, que tú no escoges lo que tú deseas, ¿no? Sí, tú no escoges. Tu inconsciente te lo arroja y dice que, ¡ay, ahora me atraía esto! No sé por qué. Exacto. Yo escojo si lo percibo o no, pero que lo deseo, eso no lo escojo yo. Nunca tuviste opción. ¿Crees que ese algoritmo que te arroja y que deseas sea algo programable? En el sentido de que hay una cantidad de circunstancias, tanto contextuales como de tu infancia, de tu inconsciente, que determinen esa respuesta. No sé si programable sea la palabra correcta, porque creo que lo estás reduciendo a fórmulas matemáticas, sino que aquí lo que se dice es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, que es un proceso constante de deslice de significados, metáforas, metanimias. Y el lenguaje en sí, acuérdate que es una malla de representación simbólica, de fenómenos a través de procesos de dobles metáforas, que se constituyen con el tiempo. Entonces, si es programable, no en el sentido de déjame guiarlo, ¿sabes? En un sentido de Copérnico, de Kubernetes, de manejar un barco. O sea, no creo que tú puedas programarte para solo enamorarte de las personas correctas. Pero sí puedes tomar algunas decisiones para cambiar tu posición subjetiva y a lo mejor trabajar algunas de las fragilidades. De hecho, eso también se hace en terapia. O sea, podrías en general poner un terreno que te predisponga a orientarte más hacia un lado, pero no te lo garantice. Exactamente. Y aparte, deja tú. O sea, lo raro es que hoy en día la gente dice que no, es que necesito encontrar relaciones menos tóxicas, ¿no? Entonces, es de que me predispongo y hago afirmaciones en frente al espejo y consumo libros para conocerme a mí mismo y no caer en los mismos errores. No funciona. ¿Por qué? Porque justo aquello que está en tu inconsciente es lo que te determina en muchos sentidos a repetir algunos patrones. Entonces, a menos de que cambies tu posición subjetiva, que son cosas que solo se trabajan en terapia, pues sin darte cuenta vas a acabar repitiendo patrones, nada más que no te vas a dar cuenta que estás repitiendo patrones. O sea, y luego a lo largo vas a decir, ah, la madre sí, está igualita mi mamá, güey. Qué chingada. Ya too late, ya tengo dos hijos. O sea, ¿qué? Pero pues ahora, más bien es de que, oye, pero ¿por qué tenías ese problema con tu mamá? O sea, a lo mejor si es una gran mujer. Entonces, pues a lo mejor simplemente era el hecho de decir, estabas peleada es buscando repetir ese patrón y ahora lo que te das cuenta es de que no, pues a medida que haces paz con tus papás, pues ya te puedes identificar con tu figura paterna y decir, no odio todo lo que fue mi padre, sino que entiendo que tengo parte de él en lo que yo soy. Por ende, hace sentido que busque una mujer como mi madre porque quiero repetir esa relación amorosa que vi en mi casa. Claro. Pero creo que mucha gente, o sea, pasa la vida entera repitiendo sus patrones sin darse cuenta y sin resolver aquellos problemas de fondo que son los determinantes para que tengas ese, para que surja ese deseo que es el que tú no controlas. Pero hay casos en donde ese deseo se vuelve irremediable? O sea, independientemente, digo, me imagino... O sea, el deseo en sí o ese deseo específico? El deseo orientado a ese patrón que tanto quieres combatir. Entiendo lo de cambiar tu posición subjetiva que se trabaja en terapia para poder desenredar el por qué estás haciendo eso y de cierta manera ese entendimiento esperas que te ayude a cambiar un poco los patrones a los que estás predispuesto. Saber realmente si quieres lo que deseas porque, de nuevo, o sea, es interesante que tú puedas llegar al punto de madurez donde digas... O sea, es dotarte de los argumentos para decirle no a eso que te está arrojando tu inconsciente. Mira, vamos a poner así. Ahorita que está muy de moda el tema de piquete de costillas en la oficina. Eres una chava y estás recién casada y hay un vato en la oficina que te pica las costillas todos los días y se ha vuelto algo de costumbre y hay como un coqueteo entre los dos, chido. Y a lo mejor hasta se te antoja. Pero llegar y decir mejor no lo hago, o sea, mejor me aguanto este deseo, mejor, o sea, corto esta relación o corto esta dinámica o termino el coqueteo porque sé dónde va a llevar, eso es la madurez. ¿Sabes? Es hacer paz con saber qué poder tienes sobre querer lo que deseas y no ser simplemente, no simplemente gozar de tus deseos. O sea, porque gozar de tus deseos es, híjole, es que algo tiene el chavo que siempre, o sea, o algo tiene la chava que me coquetea y me gana, ¿sabes? Y pues te dejas, te dejas ir, te dejas llevar y eres esclavo de tus deseos. Y mientras eres puramente esclavo de tus deseos sin hacer ninguna intención consciente de decir, no, pues a ver, sí entiendo que quiero, sí entiendo por qué se me antoja, pero también entiendo por qué no debería. ¿Eso pensabas del amor? ¿Cambió algo de tu opinión? Sí. ¿Algo que no habías considerado? Es que no, no es que no me gustara el tema del amor, simplemente me molesta, me molesta un poco que abarque tanto, especialmente en el tema de la música y también en la literatura, el concepto del amor, pero que es un tema fascinante, es un tema fascinante. Sí, pero es estríado, ¿no? Todo mundo, bueno, no sé si todo mundo, pero los que hemos experimentado amor y desamor sabemos de lo poderoso que puede llegar a ser y lo devastador que puede llegar a ser. Mencioné a Sisek un par de veces en la plática. Hay otras dos nociones así rápidas de él que me encantan. Primero, él habla mucho de que nosotros caemos en el amor. O sea, en inglés se dice fall in love, en francés se dice tombe. O sea, el amor se siente como una gran caída. O sea, caer enamorado se siente como un gran accidente, es una catástrofe. Y él dice, güey, estar enamorado es de los peores sentimientos del mundo. Lo único peor es no estar enamorado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.